Bueno, primero decirles que no estamos mendigando nada que no nos corresponda, para que quede claro, porque por ahí parecemos unos cordioseros pidiendo algo que nos corresponde, le corresponde a la oposición ocupar esos lugares en el Consejo de la Magistratura, que quede claro, y aunque parezca redundante, no es una interpretación que Sergio Massa prefina quienes pueden hacer del tema, tienen que limitarse, como dice la ley, a comunicarle al Presidente del Consejo de la Magistratura quienes son los diputados y los senadores propuestos para ese lugar. Esto tiene que quedar claro, porque si no pareciera que entramos en un juego en el que nosotros no estamos. Estamos respetando la institucionalidad y pidiéndole a la máxima autoridad de los cuerpos parlamentarios que cumplan con la ley. Y también lo voy a decir a título personal porque no lo he hablado. Yo soy un tipo del derecho y todo tiene un límite. Y lo quiero repetir y reiterar acá. Vamos a pedirle a la Presidenta del Senado de la Nación que cumpla con la ley. Y quiero decirle a la Presidenta de la Nación que si esto no lo hace en un tiempo perentorio, personalmente la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. No le estamos pidiendo que nos regale nada que no nos corresponda a la oposición. Así que esto lo queremos dejar planteado. Yo lo quiero dejar planteado porque si acepté representar a este espacio de la oposición del Consejo de la Magistratura, no es para andar haciendo un papelón y andar mendigando un cargo. Así que esto lo planteo con la firmeza y con la contundencia que todavía no se ha concretado en el hecho puntual de la comunicación por parte de la Presidencia del Senado de la Nación. Y esto es para despejar cualquier duda. Le sugerimos en su momento al oficialismo que mientras se estaba discutiendo este tema, le plantearan al Presidente de la Corte una prórroga. Toda vez que había un trámite parlamentario en marcha que no tenía media sanción. Jugaron con todos los tiempos. Destruyeron todas las instituciones. Empujaron a un puntero político de venir a un juez federal a tomar una decisión horrible, absolutamente imposible de sostener jurídicamente. De hecho, que la Corte ha pedido que se remite a la actuación del Consejo de la Magistratura para su destitución. Con lo cual quiero decirle cuál es la seriedad de lo que estamos planteando. Y nos vemos inmersos todos entre un capricho absolutamente inexplicable de una mujer que le tiene pánico a la justicia. Nosotros no estamos para seguir. Los problemas de la Argentina son mucho más profundos que los problemas judiciales de la vicepresidenta de la nación. Mucho más profundos y la gente no lo va a tolerar ni lo va a permitir a nosotros que nos entretengamos en cuestiones impunstanciales, en cuestiones secundarias. Así que, por este sentido, ahorita agradeciéndole al Presidente de nuestra bancada la confianza que quien habla ha depositado, diciéndole que esto lo vamos a plantear y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Gracias. 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 Bueno, Gracias.